Reforzar la creatividad de los niños y jóvenes es importante. Es por ello que en este periodo vacacional en el Centro Cultural Villahermosa cuentan con cursos de verano y talleres recreativos para alejarlos un poco de la tecnología y así fomentar el arte. Los cursos de verano recreativos son una buena opción para los padres de familia que buscan estimular a sus hijos. El Centro Cultural Villahermosa cuenta con el programa Veraneando en Centro, que consiste de 15 actividades artísticas para jóvenes de todas las edades. Entre las más populares se encuentran literatura, piano para principiantes y pintura. Raquel de la Cruz, quien trabaja como promotora cultural de este centro, nos platicó la importancia de que los más pequeños tengan contacto con este tipo de actividades en sus ratos libres, ya que aparte de trabajar su imaginación, es una manera de vaciar el estrés que algunos infantes pueden llegar a tener por ciertas situaciones en sus vidas. Porque es una forma de ir, por ejemplo, impulsando más a los tipos de hoy en día, como está la sociedad, de que ellos vayan innovando, que tengan otra experiencia, que también aparte de sus estudios, también tengan otra forma de, por ejemplo, de entretenerse, por ejemplo, en una clase de flauta transversal, de guitarra, de piano, de marimba, de tambor, y sobre todo también de arte. Aquí se le dan todas las facilidades, se le dan las herramientas, porque también el arte ayuda a desprezarse, a que también te vayas motivando. Es una forma también de visualizar la vida, no nada más a veces también el bailar, el pintar, que ayuda a desarrollar sobre todo a los niños. Es una forma de apoyarlo y se van muy contentos. Es bastante gratificante saber que a los niños les encanta involucrarse en estas actividades artísticas. Tan es así, que a las pocas horas de abrir los cupos para los talleres, estos se llenan completamente, dejando incluso a muchos fuera. Por ejemplo, el de piano es el que se satura más rápido, porque si son pocos alumnos, pues tiene la prioridad el maestro de que les enseñe mejor, ¿verdad? Entonces se satura rapidito. La mayor parte de los que se van quieren volver a regresar. Quisiéramos, ¿verdad?, con el alma darle la oportunidad a todos, pero pues cada ciclo se le va dando la oportunidad a Valle. Y después de haber escuchado maravillas de estas actividades recreativas para el verano, ustedes, padres de familia, se preguntarán, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Pues la respuesta es bastante sencilla. Sus niños pueden formar parte de estos talleres por la gran e increíble cantidad de cero pesos. Este centro cultural es muy bonito, a diferencia que es gratuito y que todos los talleres también son gratuitos porque en otras partes se cobran. Pueden entrar todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Sábado y domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tienen baños en planta vaca, en planta alta. Está climatizado, como bien puede ver. Ahora ya lo saben, todos estos talleres ayudan a que los más peques refuercen sus mentes y su creatividad crezca aún más. ¿Y usted, ya viene a traer a los suyos? Yo soy Emilio Cepeda, para Sintexto.